¡Muy buenas amigos y amigas! Y seguimos en este espacio de No Subo en la Música Electrónica Pero me encantaría que te suscribas al canal para que yo pueda seguir haciendo entrevistas como esta Y hoy a quien tengo, pues a una DJ de Argentina ¡Mi amiga Anita Moon! ¡Allá va! ¡Muy buenas amiga Anita Moon! Me encanta que estés en este espacio de No Subo en la Música Electrónica ¿Cuánto tiempo nos hemos llevado hablando ahí a través de las redes para poder hacerte la entrevista? ¡Madre mía! ¡Qué alegría que estés aquí! ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Muchas gracias por invitarme! Y es verdad, estuvimos dando muchas vueltas hasta que al final hoy se concretó ¡Menos mal! ¡Me alegra mucho! Me alegra mucho porque está muy bien, porque me encanta conocer también a gente que está relacionada con la electrónica Y bueno, y tenía muchas ganas de hacerte entrevista He visto muchos vídeos también así tuyos Muchas fotografías tuyas también en Instagram relacionadas con... Bueno, delante de la controladora Y lo que te quería decir Quería lanzar esta primera pregunta ¿A ti qué te ha dado la música electrónica? ¡Uf! Muchas vivencias, muchos encuentros con personas, con gente linda Me da mucha fuerza, mucha energía Sobre todo cuando... Yo creo que tengo como esta mentalidad de que cuando vos estás afrontando un mal momento O necesitás como un empuje Yo creo que a través de la música uno libera un montón Entonces lo que me ayuda mucho la música electrónica es darme esa energía Y esa energía yo después la traslado también No queda ni... Esa energía se la doy a otros también Pero a mí lo que me suma de la música electrónica es la fuerza, el poder Yo podría hablar de la música electrónica como algo que, ya te digo, me revive Me da mucha energía, me da mucha fuerza Y me hace conocer gente, por supuesto, ¿no? Y bueno, me hace conocerte a vos acá en esta entrevista Gracias, Anita, también vamos a empezar Yo creo, quiero lanzar también que, bueno, te dedicas a producir música electrónica He visto por ahí, no sé si me equivoco Que, bueno, el tecno es uno de tus géneros fuertes, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo puedes permanecer dentro de un sonido sin que te se vuelva obsoleto? Es decir, yo te voy a generalizar esa pregunta en cuanto a la producción Enfocándola sobre toda la producción En cuanto a loops, en cuanto a tema musical completo En cuanto estás produciendo un sonido, pues, con una pista determinada ¿Cuánto tiempo te puedes llevar ahí con un sonido sin que se te vuelva obsoleto? ¿O eres de las que va rápida, rápida, rápida? O sea que, claro, yo quiero entender la pregunta de manera de que si vos hablás de que yo de repente estoy trabajando con un sonido O vos estás hablando cuando yo estoy haciendo un track de manera integral Claro, claro, claro ¿Las dos cosas? Yo generalizo, generalizo Bueno, hacemos... Te cuento más o menos igual, más o menos como es mi proceso Yo cuando empecé a estudiar hace dos años y medio, más o menos Estudiar a Ableton Live Me pasaba que por ahí quería, o sea, hacía cosas muy básicas Y si terminaba, si llegaba a terminar un track Lo que hacía era lanzarlo Decía, bueno, ya está Le decía, mi profesor, está divino, ya está Bueno, listo Eso te pasa al principio Sí Después con el tiempo te va empezando a pasar Que por ahí haces un track Un poco la estructura Que yo y lo dejas Otro día vas, lo agarrás de nuevo Y decís, uy no, qué porquería lo que hice Y lo empezó a retocar Claro Después tardás cada vez más, ¿entendés? Más tiempo en hacer un track Porque es como que cada vez te volvés más exigente ¿Entendés? En el sentido que estás buscando un sonido Y como no lo encontrás Y te frustrás Porque pasa eso Que cuando no encontrás un sonido Decís, bueno, listo Apago la conju Tipo, cierro Y vengo otro día O sea, me meto otro día Al terminarlo Y me pasa mucho eso Que por ahí Como yo estoy muy exigente Conmigo mismo Últimamente con los tracks Dejo un toque de la máquina Porque me saturo Porque es verdad Te saturas Y ponele que me puede llegar A estar pasando a las dos horas Más o menos de producción Claro Anoche, por ejemplo Terminé un track Más o menos Armado ahí Y estuve como cinco o seis horas Claro Eso pasa Cuando pasa de las dos horas Es porque te va gustando Lo que vas haciendo Y después ya Son retoques ¿Viste? Cuando ya Más o menos Ya tenía una base armada Que la había armado Hace dos o tres semanas Hasta irme de vacaciones Y cuando Ahora que volví de vacaciones Lo agarré Y dije Bueno, le voy a dar Y me gustaba Lo que estaba haciendo Porque estaba inspirada También hay que estar inspirado Para producir Que si no Es como que no te sale nada Claro Si me lo tienes que comparar Más o menos Si me lo tienes que comparar Con la pintura ¿Cómo lo compararías? Uh, no Bueno Lo que pasa es que La pintura depende ¿No? O sea El óleo Por ejemplo También demora mucho tiempo Pero más que nada Es por un tema De secados del óleo El óleo Vos lo pintás Y no es que al otro día Lo podés agarrar Lo podés agarrar A los tres, cuatro días Una vez que se secó La primer capa Y continuar Con otra capa Más adelante Pero sí También Es un óleo Depende del tamaño Pero es un proceso Que una pintura Me puede llevar Un mes, dos meses Te he tocado Un tema delicado ahí He tocado un tema delicado Es más lindo A mí me gusta hablar De la pintura Claro De los celos ¿Hacia dónde piensas Que está evolucionando La música electrónica Anita? Uy, qué pregunta Porque es una pregunta Muy amplia igual Esa ¿Vale? Es una pregunta Porque cada vez Se diversifica Más O sea Y cada vez Aparecen nuevos estilos Qué sé yo Yo cuando escuchaba La electrónica En los 90 Que le podrían Bueno, acá en Argentina Se llamaba En Buenos Aires Por lo menos Se llamaba Más marcha O sea, en ese momento ¿Entendés? Sí Ahora Después en un momento Pasó Le decían dance Dance Y después le decían Música electrónica O sea Y después ahora ya Hay tecno Tecno pick time Tecno Velódico Tecno minimal Claro Todas esas ramas Aparecieron en el año 2000 Adelante En adelante Claro Porque antes no tenías tantas ramas Antes era house Era ¿Cómo se llama? Trans Trans Dance Era así Bueno, tecno El tech house Realmente No existía Cuando yo empecé A escuchar música electrónica Efectivamente O sea, para mí El tech house Empezó En los 90 y pico Casi 2000 O sea, a partir del 2000 también Es lo que yo pienso Lo que yo recuerdo Sí Así que lo que yo pienso Es que Se va a ir diversificando Mucho más todavía Y se va a ir mezclando Con otros estilos Pienso yo Que tienen que ver Ya no con la música electrónica No sé si tipo los mayas ¿Viste? ¿Viste? Como el trap Que ahora está el trap Sí Bueno Total O acá mismo hay un artista Que se llama Ay, ¿cómo era el nombre? Porque yo en realidad No lo sigo Pero Pizarrap Ahí está Que viene la palabra Pizarro Sí Que es muy famoso Pero acá es como que Hay un grupo de gente Que lo ama Y hay un grupo de gente Que lo odia Ah, bien Sí, se escucha Se escucha Pero el pico es como que Me entra de todo un poco ¿Viste? Hace todo un mentuje De hecho yo tengo un primo Que es muy pequeño Y está con ese DJ Está la gente con ese DJ Que madre mía Muy bien Pero son modas Para mí son modas Bueno Se pone de moda Tal DJ y tal persona Y después a los dos años Claro No es como Depeche Mode Que es una banda Que yo la sigo hace años Total Y digamos A pesar de que van cambiando Su estilo musical también Siguen siendo ellos O sea Es como No son una moda Justamente Depeche Mode El nombre Quiere decir Fuera de moda O pasado de moda Claro Y ellos se lo pusieron A propósito Como diciendo Bueno No nos importa Lo que digas Vamos a ponernos este nombre Y ver qué pasa Y ya está La verdad la pegaron Claro Lástima que Se murió Andy Flech Así que ya No creo que los Que los pueda volver A ver en vivo No creo que Que vuelvan a hacer presentaciones Pero bueno Ahí quedaron ¿Viste? Como una seminencia Y bueno La música va a pasar eso También Va a ir mutando Y bueno Me cuesta un poco Pensar específicamente Que nuevos sonidos Pero bueno Para mí va a ir mutando Más todavía Anita ¿Quién marca la tendencia Dentro de tu estilo? En cuanto a artistas En cuanto a artistas Me refiero A la hora tú de Bueno Estás delante de la controladora Estás delante del ordenador Haciendo algún tema Estás en un evento ¿El público es el que marca la tendencia? ¿O tú realmente En este caso Pues Tú No, mirá Yo tengo Yo tengo esta creencia ¿No? Si está bien Que el DJ Pone el EVA Pone el Tecno Y de repente Nadie se mueve Nadie baila Y pone otra cosa Pero está dejando de ser Su esencia ¿Entendés? O sea Eso es A ver ¿Cómo explicarte? Si vos vas a un evento de Tecno Sabés Quién va a estar Quién va a tocar Y qué música va a tocar Eso es No es lo mismo que si vas a un lugar Donde esa demanda Como vos decís Maneja la gente La música Yo creo que yo Por ejemplo Si voy a un lugar Y ya tengo armado un set Yo paso ese set Si la gente no baila Bueno es otro tema Pero la idea obviamente Es ir a un lugar Donde te contraten Y que vos sepas Que esa gente Sí va a escuchar Tecno Claro Porque si no ¿Para qué ir? Para pasar música Que no la sentís Total ¿Entendés? Claro Entonces yo pienso eso Yo no iría a pasar Por ejemplo un día A una fiesta de cumpleaños Entonces No Yo me han preguntado Me han dicho Che vos pasamos tal música Redetón Caché En el fiesta de cumpleaños Y no Yo no paso la música Me pierdo la plata Me pierdo ese trabajo Pero no lo hago Porque yo soy fiel a mi estilo Claro Bien Bien ¿De qué se compone Un buen set para ti? De O sea Primero Pactar Los BPMs En los que te vas a mover Que eso tiene mucho que ver Con tu compañero El que va a ir antes O el que va a ir después Después también Siempre está bueno Tener una buena introducción O sea Poner No te digo un track Que sea todo en su vida Viste Muy melódico Pero por lo menos poner Una intro de un minuto Donde Des un poco de misterio A la gente Si Eso para mí Me parece que está buenísimo Como yo a veces lo he hecho A veces no Entro de una con el tecno Pero está bueno Como meter a la gente Como en ese ambiente De que no sabes Qué vas a poner También me encantaría Alguna vez Hacerlo Como sorpresa Y poner Justamente un track De Depeche Mode Un track sorpresa Viste que siempre A veces los DJs Agarran y ponen un track Con asfixido Y la gente se vuelve loca Eso me parece Que también tendría Que estar incluido En un buen set Donde haya mucha gente Y después Que bueno Que tratar de que seas Prolijo En cuanto a los sonidos Que se parezcan Más o menos En la transición De un track al otro Este Que si vas a A pasar Por ejemplo Tecno Big Time Que no lo mezcles Con tecno minimal O tecno melódico Hay que ver Como si es Melódico ¿No? También Y bueno Nada Eso Mantener los BPM Tratar de mezclar bien Yo no uso software Por ejemplo No estoy acostumbrada Hay gente que usa El tractor Claro Yo con la controladora Manejo los BPM Y lo voy mezclando Y yo aprendí así Igualmente no digo Que esté mal Usar un software Claro Cada uno sabe Claro Pero nada Por ahí Me parece que también Si lo tenés que usar Si es necesario Usarlo Por ahí Por ahí Por ahí va Mi otra pregunta Porque Que quería preguntar También es ¿Considerar importante El seguimiento De las nuevas tecnologías? Y ahora Me enlazas Con lo que me estás diciendo Supongo Sí Igual Ojo Me parece importante Que una persona Tenga un set prolijo Limpio Y bueno El software Ayuda mucho a eso A mí me ha pasado Varias veces Que por ahí Estoy O no sé Si un poco nerviosa O no me O sea No escucho bien Y entonces Un track No lo meto bien Y zapatea un poco Viste Que ese Tu 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 Y eso Por ejemplo Con el software No te pasa Claro Pero A mí mucho No me preocupa O sea Tampoco es una guasada Pero lo controlo Enseguida Pero está bueno Que también la gente Vea que lo que vos Estás haciendo Es en vivo Si no está Pregrabado Y bueno Eso Que sea natural Supongo que Que bueno Que formato Entonces Eliges A la hora De pinchar Vinilo Controladoras Me has dicho Controladoras O CDJ También Que son las bandejas Que se usan acá Vinilo Nunca toqué yo Realmente Estoy sincera Estaría bueno Hacer un curso De vinilo Realmente Para ver Cómo se siente Porque dicen Que el sonido Es una cosa Que no se puede explicar Cómo sale La diferencia Con lo digital Bastante Y estaría bueno Estaría bueno Hacer un dulcito Pero realmente Lo que yo estoy Más acostumbrada Son las bandejas O sea Y la controladora También ¿Te gusta tener El público cerca Cuando pinchas O eres de las DJs Que dice Bueno Yo en el escenario Por favor No detrás nadie Ahí Pero Mirá Está bueno Sí Que la gente Te aliente Y todo Lo que no me gusta Es la gente borracha Que se te acerca Con el trago ¿Viste? Y por ahí Te podés llegar a mojar Vale El equipo O se te cae encima Esas cosas no están buenas Coincidimos muchos DJs en eso En varias entrevistas Y todo el mundo Todo el mundo lanza eso Por algo será A ver Sabemos que Es un lugar donde la gente baila Y hay escabio Hay todo Claro Pero por favor Que no viertas nada En la controladora Claro Claro Sí Aparte después tipo Así Me está tocando Y me está de acá ¿Te guardas alguna sorpresa En tu set O improvisas todo Todo Sorpresa ¿En qué sentido? Es decir Tú vas a Vas a pinchar Dices Pues mira Voy a preparar una introducción O voy a preparar un tema determinado Porque ese seguro Seguro que lo va a romper O Vas viendo Vas viendo la dinámica Que tiene el evento Vas viendo a la gente Cómo se mueve Y Vas improvisando temas Sí Eso depende De la duración También Claro Por ejemplo No es lo mismo Tocar un set Prearmado De una hora Sí Que por ejemplo Yo en una época Estuve seis meses Tocando para Una disco No Es un bar Pero había mucha gente siempre ¿Viste? Vale Y la música El estilo Que más o menos Se usa para Para esos bares Es Tech House Por ejemplo Bien Pero a veces Cuando ya estaba No sé Pasaba dos horas Y media Y yo veía Que por ejemplo Venía El dueño Me decía Che ¿No querés poner algo Un poco más modivido? Yo me permitía Pasar a otra carpeta Y empezar a buscar Otro tipo de música Y ver qué pasaba Claro Y la gente Cuando va a comer algo Una vez que ya está llena No le molesta el tecno ¿Entendés? O sea Música para comer Más tranqui Bien Pero después Cuando la gente Se empieza a parar A tomar el trago parado Y ver si engancha Alguna chica ¿Viste? Así Algún chico La chica ¿No? La gente para conocerse No les molesta el tecno No les molesta el trago Ojo con eso La gente se puede empezar A acostumbrar Pasa que en los bares Acá Viste No se usa mucho La música fuerte Se usa más Viste Tipo Ya te digo Tech House O algo más melódico Mínima O luch Viste Bien tranquilo Deep ¿Entendés? Deep House Así bien tranquilo Para comer Tomar algo Claro Pero si me permito Si es un set Largo Decir bueno Voy a ir a esta carpeta A ver qué pasa O esta Porque también veo Que por ahí La gente Este Ya te digo No se mueve Pero eso Te hago la diferencia De lo que te comenté Anteriormente Si yo voy a tocar Tecno No se Me puedes adelantar ¿Me puedes adelantar algo? Wow En cuanto a la música Tengo Cinco Cinco tracks Sin salir todavía Vale Y los voy a sellar Bien La mayor parte Is it mine Que es otro sello Ya me pidió También Que vuelva A trabajar Para ellos Hacerle algo Así que también Te digo eso En el bolsillo Bien Y bueno Nada Sigo Nada Con Ableton Viste Pero No tanto Sets Viste Mañana si voy a grabar Uno Para subir Si Me lo has dicho Me lo has dicho Vamos hasta ahí Vamos atento Ahí al YouTube De Anita Moon Porque va mañana Si porque en breve Si el chico Bueno me pasa el material Este Y quiero poner Mis últimos lanzamientos En este set Perfecto No te digo todos Pero voy a poner Voy a mezclar Voy a hacer 50% mezcla Temas míos 50% De una selección Que estoy haciendo Marques de coda De Yellowhead Cosmic Boys Una otra Que sacó Umek Con Space 92 Vale Es una bomba Entonces De los artistas Que a mí me gustan Voy a hacer 50% Y 50% De lo mío Vale Anita ¿Dónde podemos buscarlo? Para que Para que Podamos encontrarlo Fácilmente Todo Bueno En YouTube Yo estoy como Anita Moon Vale Anita Moon Con doble O Por ahí está Ahí Allí lo tiene escrito Que por ahí está escrito Bueno Bárbaro Y en Instagram Estoy como Anita Moon Punto Ok Perfecto Perfecto Porque ya hay una chica Que tiene mi nombre Ay Eso pasa Pasa con tanta gente Que somos Y después Bueno En SoundCloud También estoy como Anita Moon Yo ahí subo Algunas cositas ¿De dónde vino ¿De dónde vino ese nombre? ¿Dónde vino? ¿Dónde viene? ¿Es tu nombre y apellido? ¿De dónde viene ese nombre? Mira, Anita Obviamente yo soy Me llamo Anabela Y mi apodo es Anita Me dicen O Ana Y Moon Viene de una salida Que yo hacía en patines A la noche Bien Que se llamaba Moon Diola Porque venía de la noche Moon de luna Y Diola Viene de la bondiola Porque cuando terminábamos De patinar Nos íbamos a comer Lo que se llama Una bondiola Acá en Buenos Aires En la costanera Es como un barrito Que te ponen un pan Y la boliola Es como la carne Del cerdo ¿Viste? Vale Perfecto Así que por eso tiene La salida está en roller Yo la hice por mucho tiempo Ahora no la estoy haciendo más Por temas de Bueno De que estoy lejos Y un montón de cosas más Vale Pero como yo era Coordinadora de ahí Porque iba adelante Y hacía las portadas Del Facebook Me apodaron así Vale O sea, me apodaron a mí Y yo no me lo puse Y después como me busco Y dije Yo soy Anita Moon La de la Moon La de Anita Moon Muy bien Anita Para ir finalizando un poco Quiero personalizar La música electrónica Siempre digo que Personifico la música electrónica En esta pregunta Nunca me gusta hacer preguntas De forma negativa Pero creo que es importante ¿Qué cosas crees que influye Negativamente a la música electrónica? Sí Las drogas Vale Te digo porque Como que estamos estigmatizados O sea Vos le decís a cualquiera Acá en Argentina En Buenos Aires Che, sí Me voy a una fiesta electrónica Uno es Aquí está todo el tiempo drogado O sea que no sé qué A ver Yo sé que hay gente Que es así Que es droga Hay gente que no ¿Me entendés? Yo por ejemplo No consumo nada No tomo nada Ya somos dos Ya somos dos ¿Estás segura? Que no hace ninguna Me ofrecen viste Para fumar La iguana Todo Nada No me interesa a mí Yo no Me da mucha rabia Me da mucha rabia Que la gente Tengan Pongan a la música electrónica De excusas Para otro tipo de menesteres Como yo digo Pongan de excusas A la música electrónica No me gusta eso La música electrónica Quien vive la música electrónica Pues pasa lo mejor Como nosotros Entiendo Pero ¿Sabés qué pasa? Yo pienso esto Esa gente quizás Eso no lo puede hacer En otro lugar En otro evento Entonces esas personas Aprovechan para Usar esos lugares Donde por ahí No se sienten cómodas Con la música Pero sí se sienten cómodas Con lo que se genera alrededor Claro He visto mucha gente En eventos electrónicos Que por ejemplo Eran fanáticos Que escuchaban cumbia Que estaban en otra movida Pero Los he escuchado decir Que ellos se sentían cómodos ahí Y que podían hacer la suya Y que sin que nadie los moleste Claro Y que no está mal Pero a mí lo que no me gusta Es que la gente Se arruine la vida también Porque la verdad Es que si no te drogas Es como que de a poco Te vas lastimando el cuerpo Total Total Y también esto De que queda muy estigmatizada La música electrónica Debido a la gente Que bueno Que se droga Pero bueno Nada Mira Si no podemos hablar De este tema Podemos hablar horas y horas Porque tipos de drogas Hay un montón Sí Pues total Total Y algunas son más fuertes Más jodidas Y otras por ahí No son tan Claro Como para decir Ah vos vos Entendés Claro Total Pues Anita Con esta última pregunta Quiero finalizar Esta Que me encantaría Que fuese una primera parte Tres palabras Que te definan Uh A mí Bueno A ver Es difícil autodefinirse Pero bueno Sí Energía Vale Una Porque soy una persona Que nunca paro Siempre estoy haciendo cosas Muy bien Sinceridad Vale Porque cuando me pasa algo Y digo lo que pienso Digo lo que pienso Y bueno A veces al otro le puede doler Pero yo lo trato de hacer Y la tercera Soy muy responsable Muy bien Responsabilidad Muy bien Porque me ocupo mucho De lo que me tengo que ocupar Y después paso a otra cosa Vale Vale Pues Anita De verdad que ha sido Un verdadero placer El tenerte Igualmente En este pequeño espacio Que nos une la música electrónica Me ha encantado Que me ha encantado Estar este ratito contigo Me encantaría Que fuese una primera parte De tener la segunda parte Algún otro día Si podría ser De a con tiempo Viste como te dije Que yo Lo prometido es deuda Lo vamos a volver a hacer Lo hemos hecho Y que nada De verdad Ojalá La gente que esté relacionada Con la electrónica Tengan tu energía Tu Tu fuerza Pero eso se trabaja Igual también Y tu manera De transmitir La música Que creo que Que es muy bonito Y positivo Para la música electrónica Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Otro para vos De nada Un fuerte abrazo Para todos Gracias por invitarme Emil